¿Ya estoy grabando? Listo, Alicia, parece que ya está grabando. Perfecto, entonces vamos a compartir pantalla. El día de hoy vamos a enfocarnos en mostrarles soluciones de los temas de ley de Gauss y también del tema de corriente resistencia, ley de Ohm, por lo menos una parte. Mañana voy a ver la parte 2 de eso, de problemas. Antes de comenzar, quería comentarles que he estado platicando con la ingeniera Karen, la profesora Karen, la compañera del otro grupo, y estábamos analizándoselo a la hora del examen. Y es como ustedes mismos me sugirieron, es muy probable que la cambiemos a una hora en la cual haya mejor conectividad, que esté más tranquilo el campus. Además hay otro factor que, como estamos en un ambiente diferente completamente, todos tenemos un ambiente familiar y todo, creo que es conveniente una hora en la noche que ustedes puedan tener una concentración mejor. Pero estamos pensando de repente pasar el examen para una hora en la noche, ya que esté el ambiente tranquilo, que no haya bulla, y que quizás las conexiones a internet sean mejores, ¿verdad? Para que sea más favorable para ustedes. ¿Ok? Entonces, les estaría confirmando por todos los medios que tenemos aquí de comunicación, cuál sería la hora que pondríamos el examen, ¿verdad? Para el lunes, el otro lunes, para evitar problemas. ¿De acuerdo todos? ¿Escucharon lo que dije? ¿Se escuchó, Desi? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Estos problemas yo los tomé del libro de Douglas Giancoli, que es un libro que tiene una... un nivel similar al libro de texto, y busqué problemas que fueran parecidos a los que, o del mismo nivel a los que ustedes han visto de tarea, ¿verdad? Para variar un poco, y como tienen ya ustedes referencia en un libro, pues es bueno variar un poco las referencias. Voy a tratar de arreglar un poquito esta presentación. Antes de entrar. Antes de entrar. Bueno, creo que ahora se vira mejor. Entonces, el primer problema... Dice, un campo eléctrico E es paralelo al eje de un hemisferio hueco de radio R, como se muestra en la figura. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de la superficie hemisférica que está mostrada ahí? Y la pregunta B es, ¿cuál es el resultado si E ahora es perpendicular al eje? Entonces, este es un problema que se hace con cierto criterio original. Pensando en que... Ustedes pueden plantear la integral y todo, y calcular la integral sobre todo del área, y al hacer los productos punto, van a ver que hay un coseno de un ángulo que va a ser función de cada punto en la tapa, y al final de cuentas, todas las contribuciones que no sean perpendiculares al campo se van a cancelar. Pero la manera más fácil de visualizarlo es que ustedes miran que la cantidad de líneas que están entrando por la... la cantidad de líneas que están entrando por la... por la... por la tapa circular es la misma que atraviesan el... el hemisferio. Entonces, si yo calculo el flujo por la tapa circular, estoy calculando el mismo flujo que por el hemisferio. Entonces, no me voy a complicar la vida porque el campo es paralelo a todos los puntos del vector de área, al vector de área que es perpendicular, pero acuérdense que el área es el vector, la superficie es un escalar, que es la medida de la superficie. El vector de campo es paralelo al vector de área, y entonces simplemente el flujo es E punto A con coseno de cero acá, y entonces el área sería el área de este círculo que sería pi R cuadrado. Entonces el flujo sería pi R cuadrado por E cero. ¿Verdad? Pi R cuadrado por E cero, ahí había puesto L cuadrado, pero es pi R cuadrado por E cero, o sea, el campo por el... por el área de la tapa circular nada más. Luego, por la... si el campo fuera perpendicular, lógicamente, si ustedes ven el hemisferio, todas las líneas entrarían y saldrían. Entrarían por una cara y saldrían por otra. Y si lo ven por... ¿Verdad? Lo ven por el hemisferio. Entonces no podría haber flujo si el campo fuera perpendicular al eje del hemisferio. ¿Alguna pregunta respecto a ese ejemplo? Aquí van a encontrar ustedes ejemplos de diferente nivel, porque hay unos que los requiero de nivel básico para que puedan afianzar conceptos. Al final de cuentas, lo que buscamos es que afiancen conceptos. Pregunto si se entendió este problema. ¿Antes de pasar al siguiente? Sí. Todo check. Bueno, vamos a continuar entonces con el siguiente problema. Uy, se me fue arriba. Dice, la figura 2226, la que está escrita ahí, muestra cinco superficies cerradas que rodean varias cargas en un plano como se indica. Determino el flujo eléctrico a través de cada superficie S1, S2, S3 y S4. Y S5. Las superficies son cajas de píldoras planas que se extienden solo ligeramente arriba y abajo del plano que las contiene. Solo es para que realmente las superficies estén mostrando un volumen, ¿verdad? Que acotan un volumen, porque acuérdense que la ley de Gauss tiene sentido. Si yo estoy hablando de un volumen acotado por superficies cerradas. Entonces, solo es de ponerse una lupa o unos buenos anteojos para ver. Simplemente no vamos a hacer ningún cálculo, porque por la ley de Gauss, el flujo, o sea, ninguna integral me refiero. Por la ley de Gauss, el flujo es el flujo es en la carga neta encerrada entre epsilon sub cero. Entonces, acá nosotros lo que tenemos que ver es en cada superficie cuánta es la carga neta encerrada. Si ustedes ven, S1 es esta superficie que está pasando la manito aquí. y entonces está encerrando una carga más Q y una carga menos 3Q. Entonces, la suma algebraica de las cargas es la que cuenta, ¿verdad? Entonces, la suma algebraica da menos 2Q, entonces el flujo será menos 2Q entre epsilon sub cero. Quiere decir que el flujo es hacia adentro. Eso es lógico porque en S1, entonces, hay un predominio de cargas negativas y las cargas negativas reciben líneas de campo, entran hacia ellas, son sumideros de líneas de campo. Luego, sobre la superficie 2, nuevamente, lo que hay que hacer es ver acá cuál es la superficie 2. Voy a trazar aquí la manito y la superficie 2 es todo esto, miren. Entonces, ¿qué está encerrando la superficie 2? Una más Q, una más 2Q y una menos 3Q. Si hago la suma algebraica de las tres cargas, esas tres cargas dan cero. Quiere decir que el flujo neto sobre la superficie 2 es cero. ¿Qué quiere decir eso? Que sobre la superficie 2, al volumen que acota la superficie 2, entran a la misma cantidad de líneas que las que salen. No significa que no están entrando líneas, significa que el flujo neto es cero. Repito, que entran igual número de líneas que las que salen. Si vamos a la superficie 3, la superficie 3 entonces va a ser, voy a trazarla acá, es esta que está acá, y la superficie 3 está aguardando más 2Q y menos 3Q. entonces sumo acá más 2Q menos 3Q y eso da un total de menos Q entre épsilon sub cero que sería el flujo sobre la superficie 3. Nuevamente, entonces el flujo es hacia adentro en la superficie 3, o sea, están entrando líneas, hay un flujo neto hacia adentro. Sobre la superficie 4, sobre la superficie 4, vamos a ver la superficie 4, sería esta que está acá, prácticamente aquí no hay nada que hablar porque la carga es cero, entonces el flujo neto es cero, o sea, que sobre la superficie 4, la cantidad de líneas que entran es igual que la cantidad de líneas que salen, no hay flujo neto, entonces es cero. Y fíjense bien que no importa que hayan cargas cerca de ahí afuera, por ejemplo, no importa, estas cargas están generando líneas también en S4, pero al final de cuentas el total es cero porque ella no está albergando cargas, no importa, ¿ok? Eso es lo importante que ustedes deben entender, estas cargas están afuera y no van a afectar, lo que hacen es que las que entran salen y las que entran salen, las que generan ellas. Y finalmente sobre la superficie 5, que sería esta que está acá señalada, la única carga que alberga es una de 2 más 2Q, entonces el flujo va a ser más 2Q entre épsilon cero y va a ser la única sobre la cual hay un flujo neto positivo, o sea, que de S2 salen líneas hacia afuera de campo eléctrico. Pregunto sí se comprendió perfectamente este ejercicio. Sí, Lee. Bien. Ejercicios básicos, pero como pueden ver ustedes, refuerzan los conceptos. Vamos a ver un tercer ejercicio. Dice, una esfera no conductora. Es importante que lean siempre, se fijen si la esfera es conductora o no conductora. ¿Por qué razón? Porque las no conductoras sí pueden tener carga en todo su volumen. Si les dicen dieléctrica o no conductora, ellas pueden tener carga en todo su volumen. En cambio, las conductoras no pueden tener, es decir, tienen toda la carga solo en su superficie, en sus superficies. Entonces, una esfera no conductora está hecha de dos capas. la sección interna tiene un radio de 6.0 centímetros y una densidad de carga uniforme de menos 5.0 coulomb sobre metro cúbico. La capa externa tiene una densidad de carga uniforme de más 8.0 coulomb sobre metro cúbico y se extiende desde el radio interior de 6 centímetros hasta el radio exterior de 12.0 centímetros. O sea, son, es una esfera sólida compuesta de dos capas, solo que la densidad es diferente en cada capa. Determina el campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 6, o sea, en todos los puntos de la esfera interior, para R mayor que 6 y menor que 12, o sea, para todos los puntos que están en la esfera, dentro de la esfera exterior y para R entre 12.0 y 50 centímetros, o sea, para puntos que están afuera de la esfera exterior. Grafique la magnitud del campo eléctrico para R mayor que 0 y menor que 50 y pregunta si el campo es contiendo en las fronteras de las capas. Ese inciso D se lo voy a dejar para que ustedes lo hagan con cualquier programa de los que ustedes usan en su calculador o en su computadora, Wolfram o gráfica, cualquier programa hace esas gráficas y le voy a dar una referencia aquí que encontré yo para que ustedes puedan compararla. bien, la esencia es que siempre cuando hay simetría, cuando hay esferas, la simetría, el campo es radial y hacia afuera. Entonces aquí la integral no es ningún problema, la integral siempre va a ser igual y la esencia del problema es entonces aprender a calcular la carga neta. Ahí es donde uno se puede equivocar a la hora de calcular la carga neta de la que estamos hablando y esa carga neta va a depender de cuál es la región en la cual estamos calculando el campo, es decir, cuál es la región en la cual estamos trazando la superficie gaussiana. Entonces, en el caso de la esfera siempre va a ser de punto A como el campo es radial, tiene componente radial R.R porque el elemento de área, el vector de área es radial y entonces el R.R da 1 y solo queda la integral de DA y como por simetría el campo solamente depende de la distancia radial, sale del integral y esto queda siempre área por campo. ¿Cuál es el área de la superficie esférica? 4 pi R cuadrado por E y eso va a ser la carga neta entre épsilon 0. El R va a ser siempre, fíjense bien, el R que está puesto ahí va a ser siempre el radio de la gaussiana, el radio de la gaussiana que yo estoy considerando y esa va a ser la variable y la carga neta va a ser la carga neta que está encerrando la gaussiana, ¿ok? Repito, el R que aparece acá corresponde al radio de la esfera gaussiana y la carga neta corresponde a la carga que está encerrando la esfera gaussiana. Entonces, si yo despejo el campo producido entonces por esa distribución esférica va a ser la carga neta entre 4 pi épsilon 0 R cuadrado ¿cuál va a ser la carga neta? Pues va a depender de la región en que ustedes estén trabajando es decir, si están trabajando adentro, en medio o afuera. En este primer inciso nos piden que sea entre 0 y 6 centímetros o sea, estamos aquí con la gaussiana roja miren, ahí está la gaussiana roja la roja y la gaussiana tiene un radio R variable y entonces no está albergando toda la carga que tiene esa esfera está albergando solo una proporción una proporción al valor de R no al valor del radio total que es 6 centímetros sino que es una proporción entonces la carga neta va a ser pues el volumen de la esfera gaussiana por la densidad de carga le pongo aquí ro 1 para indicar que es de la esfera 1 de la interna el volumen por carga le da la carga neta en la esfera gaussiana obviamente esa no es la carga neta de la esfera interna tendría que haber puesto R1 como 6 centímetros para encontrar esa carga neta de la esfera externa de la esfera interna es de la gaussiana entonces sustituimos en la fórmula y tenemos acá la carga que sería neta ro 1 por 4 tercios de pi r cubo el 4 pi epsilon 0 que venía desde antes y el r cuadrado entonces estos r como son variables los dos se cancelan se van a cancelar y solo va a quedar ro 1 r entre 3 epsilon sub 0 si ustedes vienen entonces sustituyen ro 1 es menos 5.0 coulomb sobre metro 3 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado newton por metro cuadrado si operan lo que les va a dar entonces es 1.9 por 10 a la 11 valor del campo eléctrico entre r entre r es una función de r es una función de r ese es el valor del campo eléctrico para puntos que son están dentro de la esfera interior o sea entre 0 y 6 centímetros alguna pregunta hasta acá y si no continúo con el siguiente inciso si seguimos hay preguntas que que pasó con 4 perdone que pasó que pasó con el 4 que pasó con el 4 si usted se fija acá con quien tengo el gusto disculpe para irlas conociendo hola Tania 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 mucho gusto Tania el 4 se cancela aquí el 4 tercios del volumen ¿verdad? con el 4 que trae ya el que trae el campo eléctrico este 4 se canceló con este 4 ¿verdad? y solo le quedó 3 ¿verdad? ¿está claro? ¿está claro? gracias ok sí bueno entonces voy a continuar el inciso B aquí se me fue hasta el C creo que me salte una ahí estamos el inciso B ahora es entre 6 y 12 centímetros o sea están dentro de la esfera exterior entonces trazo otra vez la gaussiana roja entonces miren la gaussiana roja y otra vez mi problema es ¿cuál es la carga neta que está encerrando la gaussiana roja? ustedes pueden ver que aquí hay dos dos cargas porque hay una densidad en esta esfera completa y una densidad en el otro pedazo de la esfera de afuera entonces a la hora de calcular la carga neta tengo dos contribuciones una que sería la densidad de la esfera interna por el volumen y aquí si va R1 al cubo no va el R variable sino que va R1 al cubo R1 al cubo ¿por qué? porque la gaussiana roja ahora sí está envolviendo a toda la esfera interna fíjense bien ahí sí está envolviendo a toda la esfera interna entonces esa es la carga que corresponde a la esfera interna pero en la esfera externa no está envolviendo toda la esfera externa sino que sólo envuelve esta porción esta cáscara de este cascarón esférico de radio exterior R variable y de radio interior R1 va R1 es este cascarón nada más entonces esa carga va a ser ro2 porque corresponde a esta esfera externa por el volumen de ese cascarón que es 4 tercios de pi radio externo que sería el R variable al cubo menos el radio interno que sería R1 si entendieron eso el problema se acabó ahí está ya planteado la carga neta y sólo es de hacer un poco de álgebra por eso me voy a pausar aquí si quieren preguntarme si después de una pausa de 30 segundos que tienen posibilidades de habilitar su micrófono no me preguntan voy a continuar si no voy a explicar otra vez bueno asumo que comprendieron eso entonces lo que sigue ahora es sustituir se recuerdan que teníamos el 1 sobre 4 pi epsilon 0 y el R cuadrado que venía desde antes y aquí tengo la carga neta ahora entonces lo que tengo que hacer aquí es un poquito de álgebra lo que hace realmente es que saca el factor común R1 cubo y le queda entonces la diferencia R1 menos R2 los dos términos que tienen R1 y entonces entre cuando ustedes ven aquí el 4 tercios que tienen los dos va a cancelar el 4 va a cancelar el pi y solamente le va a quedar el 3 entre epsilon sub 0 y el R cuadrado que ahí queda y en el otro término que va a quedar es solamente lo que tiene R que sería R2 4 tercios de pi R cubo por lo tanto aquí otra vez se cancele el 4 se cancele el pi pero aquí se cancela el R cubo con el R cuadrado y solamente queda R aquí miren entonces y queda el 3 epsilon sub 0 y ese sería entonces el campo ok en puntos intermedios ahora si no les dan variables valores para las R ahí está la respuesta pero como nos están dando valores numéricos lo que resta nada más es hacer el cálculo miren que interesante hay una porción del campo que decae conforme R cuadrado y hay una porción que crece conforme R esa suma debe de dar una debe darle la contribución completa por eso es bueno hacer la gráfica después verdad para ver cómo se comporta entonces aquí en el siguiente paso es de sustituir números aquí pongo menos la primera densidad que era 5 Coulomb sobre metro cúbico la densidad de afuera era 8 más entonces aquí me queda menos 5 menos 8 porque aquí es más 8 y el menos que va aquí de la fórmula el radio interno al cubo no se les olvide pasar los centímetros a metros porque tiene que ser unidades consistentes el 3 y el valor de epsilon sub 0 8.85 por 10 a la menos 12 igual acá Rho 2 que es 8 3 8.85 por 10 a la menos 12 operación da este resultado que está acá o sea que el campo sería en unidades MKS menos 1.1 por 10 a la 8 entre R cuadrado más 3.0 por 10 a la 11 R de los valores que están ahí en los coeficientes hay un peso bien fuerte sobre la el aumento lineal porque el coeficiente es más fuerte que sobre el coeficiente del 1 de R cuadrado me está quedando los 5 minutos voy a tratar de 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 terminar este ejercicio a ver si nos deja el tiempo pero quiero pausarme ahorita 30 segundos nuevamente para darles oportunidad porque no importa si no tomamos el C a partir de la segunda parte de la exposición me voy a pausar 30 segundos para que activen sus micrófonos si tienen preguntas aquí respecto a este inciso activen su micrófono preguntan y si no voy a continuar voy a continuar entonces lo que nos pide lo que nos pide ahora es creo que me salté una diapositiva nos pide ahora en la región de 12 a 50 50 está afuera estamos afuera prácticamente de la estamos afuera de la de la de las dos esferas entonces la gaussiana es esta roja que está acá afuera el radio de re variable es esta y ahora la carga que estamos encerrando es toda la carga la de la esfera interna y la de la esfera externa aquí está la carga de la esfera interna que es su densidad que es ro 1 por su volumen que es 4 tercios de pi r 1 cubo y aquí está la carga de la esfera externa acuérdense que la esfera externa es un cascarón aquí donde hay r 2 es un cascarón y el volumen de los cascarones es 4 tercios de pi por la diferencia de los radios el radio externo ahora es r 2 y el radio interno ahora es r 1 entonces solo factorizamos acá los términos que tienen r 1 el que tiene r 2 sustituimos en la fórmula para el campo que otra vez trae el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 el r cuadrado queda ahí y la carga neta es todo esto que está aquí 4 tercios de pi r 1 cubo por ro 1 menos ro 2 más r 2 cubo por ro 2 de ahí lo que hace es cancelar el 4 cancelar el pi le queda 3 epsilon sub 0 r cuadrado y le quedan este término que está acá en el numerador este que está acá y entonces lo que va a hacer a continuación es darle valores numéricos los valores numéricos que le va a dar entonces aquí está el de ro 1 el de ro 2 el de ro 2 el de r 1 acuérdense de pasarlo a a metros el de ro 2 que es 8.0 el de r 2 que es punto 12 y aquí va el r cuadrado 3 por 8.85 por 10 a la menos 12 hacen toda aquí la aritmética y finalmente va a dar 4.1 por 10 a la 8 entre r cuadrado o sea que ahí disminuye conforme r cuadrado miren que el 50 no lo estoy poniendo porque no me están pidiendo el campo en 50 me están pidiendo el campo entre 12 y 50 es una variable si lo quisieran en 50 entonces simplemente ponen aquí r igual a punto ceros a punto 5 metros al cuadrado y eso nos va a dar el campo en 50 pauso 30 segundos habilita micrófono pregunta bueno listo voy a mostrarles entonces ahora la gráfica esa es la forma que tiene la gráfica esa gráfica antes hace 42 años cuando yo estudiaba física las hacíamos a pie prácticamente es decir era bien difícil pero ahora es muy fácil en 30 segundos están hechas con una calculadora y pueden ver el comportamiento ahí pregunto ahí pregunto una cosa que si en las superficies donde hay cambios o sea entre una esfera y la otra entre la otra esfera o sea que serían estos puntos de aquí o sea en 6 y en 12 centímetros que si hay que si es continuo el campo la respuesta es sí porque en los dieléctricos el campo siempre es continuo la discontinuidad se da cuando hay superficies conductoras porque ahí el campo las líneas de campo se curvean y dan situaciones diferentes ¿verdad? o cuando hay cargas puntuales que son fuentes de campo entonces eso es lo que ocurre en ese caso pero como no hay cargas puntuales no hay fuentes de líneas en las superficies y entonces el campo es continuo en todas las interfaces o sea en todas las fronteras entre entre la primera esfera y la segunda y entre la segunda esfera y el vacío les recomiendo que se hagan esa grafiquita a ustedes analíticamente ¿verdad? con un programa para que miren ese comportamiento es igual voy a darles déjenme ver mi reloj para ver a qué horas nos incorporamos yo tengo 25 para las 12 nos incorporaríamos 5 para las 12 para tomar la segunda parte ok entonces aquí los espero acá ok voy a suspender voy a suspender la transmisión entonces ahorita listo a qué hora nos reincorporamos podría repetir otra vez que me preguntó sería 5 para las 12 listo está bien ok 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 así ok 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 ok